Buenas tardes tengan todos buenas tardes con amor En este momento le dedico con gran satisfacción Le presento a José Salazar en el 4 Y a Gilberto Pérez aquí presente El autor de Madrecita Zoyer del Gafador de Oriente Hoy no quisiera acordarme cuando yo ni lo era Sentado a la cabecera y dormido logré quedar Soñé con ángel del cielo, el sueño me giraba Un arcángel me miraba con ojos en el suelo Cuando dormí, yo no sé, nunca pude enterarme Sólo sé, sólo sé que al despertar mi madre muerta Un hombre, la miraba, la miraba, oí su cabecita Y al ver, por ahí necesitaba, sus ojos me miraban Sus labios no se movían, sobre su cuerpo me eché Me escribiré mi cabecita preguntando Madrecita, madrecita Mas nunca te veré al lado mío Mis cuerpos no ser hermanito Cuyo también, pobrecito, en este mundo quedaba Que entre nosotros ahogamos un lamento Madrecita A todas las madres del mundo A un nombre de ellos Disgusto de la cabecita ¡Suscríbete al canal!